¿Qué es el Congreso de la República? ¿Qué es el Congreso de la República? Lo que dice la Constitución, es decir, que la Fiscalía de la Nación puede investigar a los jueces y fiscales supremos, o si el Tribunal le da la razón a la señora Benavides, lo que va a traer como consecuencia es una absoluta limitación de las funciones de la Junta Nacional de Justicia, porque no podría investigar estos casos. No confío en el Tribunal Constitucional, confío en la argumentación que se ha sustentado, pero quiero resaltar la gravedad de un fallo contradictorio, de un fallo que le dé la razón a la señora Benavides. Ella lo que plantea, reitero, es que el Tribunal diga que a la Fiscal de la Nación no la puede investigar por actos de gestión, por cambios de fiscales, y que como consecuencia de ello se anulen las investigaciones que se estaban realizando en relación a lo que hizo con la fiscal, que la cambió porque estaba investigando a su hermana, o el otro equipo de fiscales. Eso es gravísimo. Sí, exacto. Bueno, esa tesis ha sido planteada por la señora Benavides a partir de un proceso ante el Tribunal Constitucional. La Junta Nacional de Justicia se viene defendiendo, hemos hecho el informe oral ante la Junta hace unos días, ante el nuevo magistrado, y en realidad ese argumento es absurdo. Porque ese argumento lo que plantea es, uno, que la Fiscal de la Nación, por temas de gestión, cambiar a la fiscal que designó a su hermana, o remover a la fiscal Barreto, por esos hechos ella no puede ser investigada. ¿Quién dicen que le investigaría? El Congreso de la República, un control político, o la Junta de Fiscales, donde también sería un absurdo, porque quien preside la Junta de Fiscales es ella, y no la convocaría para una investigación en síntesis. Lo que quiero resaltar es que, si bien es cierto, la Junta viene llevando a cabo una investigación muy importante, y la va a llevar a cabo en el marco de la ley, respetando el debido proceso como corresponde. Hoy, en el Tribunal Constitucional, se viene discutiendo, y en breve se resolverá un tema fundamental. Porque ese tema, lo que plantea en realidad, de acuerdo a la propuesta o a la demanda planteada por la señora Benavides, lo que plantea es que una fiscal de la Nación, o sea, ella en su momento, no pueda ser investigada por actos de gestión, por actos administrativos, por cambiar fiscales, y que en consecuencia, eso lleve a que las investigaciones realizadas por la Junta Nacional de Justicia, no solamente estas, sino las iniciales, aquella investigación que se inició por remover a la fiscal que investigaba a su hermana, o aquella otra investigación que se llevó a cabo porque removió al equipo de fiscales del caso Coyos Blancos, y eso motivó investigaciones, lo que busca este caso en el Tribunal Constitucional es que eso se anule. Y que no puede investigar, donde lo que se está buscando por parte de la fiscal Benavides, o exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, lo que está buscando es que la Junta Nacional no la pueda investigar, o sea, lo que tú mencionas es clave, es una labor que le corresponde a la Junta Nacional de Justicia, pero lo que quiero transmitir es que hoy día hay un debate en el Tribunal Constitucional, donde lo que se busca es que la Junta Nacional de Justicia no puede investigar a ningún fiscal de la Nación. Y en realidad, los argumentos del señor Castillo, en realidad son argumentos políticos, es una defensa política la que está haciendo él, no una defensa jurídica en realidad. Y lo que vemos detrás de todo este escenario es un conjunto de mecanismos destinados a evitar la investigación a la señora Patricia Benavides. ¿Esta historia usted le da cierto crédito? No, no le doy crédito hasta que no haya pruebas, obviamente. A lo que quiero ir es que es una defensa política que tiene varios escenarios, y todos esos escenarios tienen como objetivo evitar la investigación de la señora Patricia Benavides. ¿Por qué? Porque por un lado se busca remover a toda la Junta Nacional de Justicia. Si se remueve a toda la Junta Nacional de Justicia, no habría investigación. Es gravísimo. Es gravísimo. Y es limitar las funciones de la Junta Nacional de Justicia. Eso es desconocer lo que dice la Constitución. Porque la Constitución dice claramente que la Junta Nacional de Justicia es un órgano autónomo y que tiene como función, entre otras, investigar infracciones disciplinarias de los fiscales supremos y de los jueces supremos y de todos los fiscales y jueces en general. La investigación que lleva a cabo la Junta Nacional de Justicia, que está basada en la Constitución, la Constitución dice claramente que puede investigar fiscales supremos por infracciones disciplinarias. Además, tiene una ley que regula el tema, tiene un reglamento que regula el tema, que establece el procedimiento. Es un procedimiento más rápido e inmediato. ¿Por qué? Porque lo permite el reglamento ante hechos notorios, ante hechos evidentes. Eso está expresamente establecido con garantías del debido proceso donde se puede defender. Ha habido audiencias donde ella ha participado. En realidad no se puede comparar ese procedimiento ante la Junta Nacional de Justicia, que tiene ley, que está en la Constitución, que tiene un procedimiento con la remoción que lleva a cabo el Congreso, que no tiene ley porque solamente está en la Constitución, que no se tipifica cuáles son las infracciones que podrían motivar una remoción. No existe ninguna norma que diga qué cosa es causa grave que justifique una remoción. No existe un procedimiento. En algún momento fue ante la Comisión de Justicia. Después se quería llevar directamente al Pleno porque no había procedimiento. No se puede comparar el procedimiento ante el Congreso con el procedimiento ante la Junta Nacional de Justicia. Gracias.